Hola, muy buenos días chicos. Aquí nuevamente Ross. Estoy en el municipio de Los Reyes, de Los Reyes La Paz. Quiero comentarles algo y quise hacer este video para que quede patente. En las pasadas elecciones, pero antes, gracias por estar aquí en el caparazón político. Si les gusta el video, no sean malitos, dejen el like, nos ayuda mucho y pues compártanos. Bueno, les comentaba, miren, estoy abajo del Bajopuente de aquí de Los Reyes, de La Paz. Es un municipio muy marginado, muy olvidado. Si ustedes se ponen a ver el transporte que aquí circula, no verán buenas unidades de transporte público. Hay mucha inseguridad, eso sí. Y aquí no cambian las cosas, siguen igual. Desgraciadamente, este municipio fue gobernado por la señora licenciada Medina, desgraciadamente lo digo así, y es doloroso. Ella pertenece a Morena. Cuando se pensó que ganó Morena aquí en La Paz, se pensaban cambios, pero no, no se dieron. Esta señora no comulgó con el, o así con las convicciones de nuestro presidente. Y no, miren, no se hicieron muy bien las cosas. Por tal razón, en las pasadas elecciones volvió a ganar el nefasto PRI, junto con sus esbirlos, PAN y PRD, en este municipio. Pero yo lo que les quiero comentar es que, seamos francos, no todo en Morena está bien. Sin embargo, qué bien que haya ganado Morena, la verdad. Qué bien que se pueda seguir llevando a cabo los proyectos de nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y, pero pues esto no puede, no puede seguir así. En el municipio no se vio un cambio, yo en su momento lo denuncié. ¿Por qué? Porque cuando vengo a su, a su, a su, a su, ahora sí a trabajar, este, tengo que pasar por, por aquí, por este municipio. Y si ustedes se fijan, es cierto, hubo lluvias, hubo muchas cosas, este, pero vean toda esta, esta avenida, estoy en la, en la avenida, este, o así que, eh, donde termina la Texcoc, la Zaragoza y empieza la, la carretera a México-Texcoc. Y vean, la verdad es que es triste, que no se haya hecho nada, o se hizo muy poco, por este, este municipio, con tanta y tanta marginación. Eh, la mayoría de la gente aquí, pues este, es, o así de clase baja, y muy baja, y, pero bueno, también quiero decirles a ustedes, de cómo van los cambios. Y vean hacia allá, ya se ve el movimiento del cable bus, que en próximos días está inaugurado, ya casi está terminado, estaremos prácticamente a unos 15, 20 días de su inauguración, aquí en la, en la zona de, en la zona oriente, aquí, y qué diferencia, mientras aquí se hacen las cosas, o no se hicieron las cosas bien, en lo que es, este, Iztapalapa, la alcaldesa Clara Brugada volvió a ganar, ¿por qué? Porque está trabajando la señora, está haciendo las cosas bien. Prueba de ello, vean, el majestuoso cable bus, que es una ayuda para la gente, y, y queremos remarcar la diferencia, ambas, ambas alcaldesas, pertenecieron, van bien, pertenecen a lo que es Morena. Y, 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 cómo se pueden hacer las cosas bien, y, digamos, realmente, cómo no se hacen las cosas bien. Vean, hermoso y majestuoso el cable bus, pero caemos en lo mismo. Debemos de ser más empáticos, y pensar bien las cosas y analizarlas. Ahora se está corriendo el cable bus a toda su velocidad, porque ya están las pruebas, están agilizando las pruebas. En 15 días se, ya se inaugura aquí el, este hermoso, esta línea número 2 del cable bus, la línea 1, el 11 de, la próxima semana prácticamente ya se inaugura, la de Indios Verdes a Cautapec. Esta que va a por Iztapalapa, va de Santa Marta, donde me encuentro, hasta lo que es, este, Constitución de 1917, allá en el metro, esa se va a inaugurar el día 24, al parecer. Nos faltará en 15 días para esa, pero la de Indios Verdes ya se inaugura. Entonces, por eso que les digo, estoy en el límite de lo que es el Estado de México, municipio de La Paz, y ahí está Cautapec. Y se pueden dar cuenta ustedes, la gran diferencia, mientras aquí se trabajó bastante bien, acá simplemente no se trabajó, como debería decir. Y pues es triste, es triste esta situación. Pero bueno, no es una denuncia, simplemente hacerles ver que, en la Cuarta Transformación, las cosas se están haciendo bien, no en todos lados, como lo acabo de, de documentar, pero, este, en Iztapalapa muy bien, y la ciudad queda abrogada, haciendo cosas muy, pero muy, este, bien, sobre todo para la gente. Y está tratando de hacer ver a un Iztapalapa, de una manera diferente, porque está cambiando Iztapalapa, está creciendo, en, ahora sí que, en cómo se llama, en mejor imagen, ahí están los senderos, si acá hay seguras para las mujeres, este cable bus, dentro del bus elevado, las cosas van bien en Iztapalapa, y ojalá se hubiera contagiado un poquito, esta señora, eh, Medina, que estuvo gobernando, en el Estado de México. entonces, pues sigo reportando aquí, estoy en, en este municipio, que también, para acabar, la de abordar, La Paz, tiene unos altos índices de, 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 de delincuencia, uno de los municipios más, como en Catepec, y otros municipios, que también en Catepec, se está, está trabajando bien, y va bajando ahí, pero aquí, aquí en la, que es La Paz, eh, la inseguridad sí está muy, muy crítica, pero bueno, reporté para, la aparición política, yo soy Ross, y no se les olvide, por favor, suscríbanse, si no lo han hecho, denos un poderoso like, y, mucha T, mucha cuarta T, todavía por delante, que estén bien, y pásensela, muy, muy buenos días, y muy buenas tardes, aprovechándote, que no esté lloviendo, salgan, conozcan su ciudad, eh, en Iztapalapa, las cosas bien, en La Paz, no muy bien, bueno, que tengan buen día, buena tarde, bye, me despido.